Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este vídeo vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores humidificadores para bebé. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores humidificadores para bebé, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la Chico Humifresh. Esta versión humidificadora Chico tiene un funcionamiento instintivo y seguro. Su estructura de 42 x 48 x 12 cm fue hecha con polímero con licencia, con el fin de proporcionar un producto libre de representantes venenosos que pueden afectar el bienestar del bebé. Además, debido al peso de 1,5 kgs, se puede controlar abiertamente con las diversas habitaciones de su residencia. El depósito de almacenamiento de agua tiene un volumen de 2 litros, siendo una cantidad adecuada de líquido para una salida de aire fresco en habitaciones de 30 metros cuadrados. Avanzando en el número 4, tenemos el Bitz sin aceites. Decidir con respecto al mejor humidificador para bebés no es un trabajo que puedas hacer a la ligera. En consecuencia, le presentamos un gadget hecho por Bitz sin que es intuitivo de usar utilizando una cómoda unidad de detección, que debido a sus altos estándares de calidad puede ser la solución a esta investigación. Originalmente, su menor consumo de potencia se distingue, su potencia equivalente a 12 vatios, la entrada de corriente giratoria de 100 a 240 voltios y también una frecuencia máxima de 60 hercios. La fuerza de trabajo que tiene genera una producción de 150 mililitros de vapor a nivel de temperatura de la zona por hora, junto con un nivel de ruido de hasta 32 decibelios, para un funcionamiento razonablemente pacífico. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Bava Humidificador. Si usted está buscando los mejores humidificadores para bebés de 2021, sin duda encontrará esta versión con el sello de calidad Bava. El diseño tiene un aspecto unificado, compacto y ligero, que se puede poner en cualquier tipo de mesa o estante en el espacio del bebé. La caja tiene dimensiones de 15,5 x 15 x 14,5 centímetros, peso de 540 gramos y estaba hecha de polímero azul junto con amarillo. En el área frontal, sin duda descubrirá una serie de botones para encender y también programar la función nebulizador. De esta manera, puede cambiar el resultado de vapor pesado durante un período continuo de 7 horas o 14 horas de trabajo recurrente, de acuerdo con sus requisitos. Aquí viene el número 2, tenemos el 1-Bione 1.3. Debido a su estilo y procedimiento, esta versión de 1-Bione se ha colocado como el mejor valor para humidificador de efectivo. Además, es solo uno de los más baratos en comparación con los otros dispositivos existentes en la lista de comprobación. Las principales características de las herramientas incluyen su diminuto marco de 16 x 16 x 24 centímetros, junto con su peso de solo 685 gramos, y la cantidad de control para 1,3 litros de agua. La carcasa está hecha de polímero duradero, suministrando longevidad, tacto suave y también seguridad, ya que es un material desprovisto de representantes venenosos. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Medisana U. El mejor humidificador infantil debe ser silencioso, compacto, ligero, así como instintivo para correr. Sin duda descubrirás estas cualidades en la versión actual establecida por Medisana. Es una estructura con un estilo de 26,5 x 20 x 33 centímetros, hecho de polímero blanco, que suministra superficies de alta calidad y es fácil de manejar, teniendo en cuenta 1,8 kilogramos. El recipiente se ha dado realmente con una capacidad para 4,2 litros de agua, así como, gracias a su potencia eléctrica de 45 vatios, sin duda tendrá la capacidad de deleitarse con una nebulización óptima comparable a 230 mililitros de vapor por hora de trabajo. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este vídeo abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro vídeo, por favor, como, compartir este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Suscríbete al canal!